¡Suscríbete al canal! Tenemos miedo a un rebrote Yo escondo mis miedos pa' que no me los noten Me voy de la ciudad, dirección al bosque No voy a medio gas, tampoco estoy a tope Si tengo que acertar puede que me equivoque No pienso en el azar pa' no perder enfoque Tiño días grises por un tono ocre Me siento rico aunque sea pobre Si tú me quieres yo te quiero el doble No me subestimes porque soy un roble Push me to the edge más allá del borde Me encuentra la entropía, caos y desorden ¡Qué desastre! Escribo algo y suelto lastre En el fondo sé que tengo suerte Me alegro de verte Echaba de menos tu sonrisa inocente Ya no soy el mismo, me siento diferente La vida te cambia de repente Atento a los detalles jefe Que mejor que odiar es hacer las paces Ser nosotros mismos sin disfraces Ni caretas Respeto pa'l que me respeta Si me contradigo consulta la hemeroteca Cometo errores, no me doy ni cuenta Como todos en este planeta Con pies de plomo voy dejando huellas Hasta que cubra la ceniza lo Pompeya Historias de héroes puras epopeyas Soy Han y tú eres mi leya La vida es bella, pero de perfil Una moneda que gira enfrente de mí La cara y la cruz El ruido frente a la quietud La oscuridad y la luz El final de la vejez después de la juventud Al final saldremos a flote Después de esto espero que disfruten Mucho tiempo bajo las nubes Estuve asfixiado en cuatro paredes Quiero ver el sol, conocer lugares Al final saldremos a flote Después de esto espero que disfruten Mucho tiempo bajo las nubes Estuve asfixiado en cuatro paredes Quiero ver el sol, conocer lugares Al final saldremos a flote Al final saldremos a flote Quiero ver el sol, conocer lugares Quiero ver el sol, conocer lugares Al final saldremos a flote Al final saldremos a flote Gracias.